Estamos en el complejo de Chacurru, esta es una caída de agua que marca este parque, el coparque. Es la verdad que una caída de agua bastante interesante, bastante importante de aquí. Viene desde arriba, desde la sede de arriba. Esta es la formación de misiones si veis, son las areniscas con la estetificación cruzada que se ve en aquello antiguo desierto. Es justo la base y luego por encima están los basaltos del Paraná. Es un área bastante interesante desde el punto de vista geológico. Y bueno, como veis, es un lugar que vale la pena conocer, sobre todo por la belleza natural que tiene.